Última hora en el mundo del corazón, Isabel Pantoja, en el Hospital Universitario de Madrid, Puerta del Hierro. Te voy a contar todo, tenemos un vídeo, lo vamos a ver, vamos a entrar en materia, tema delicado, empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches ya prácticamente, acordaros que esta noche cambia la hora, a las 3 serán las 2, hoy dormimos un poquito más, una horita más dormimos, los que nos acostamos prontito vamos a dormir una horita más, aunque nos levantemos muy temprano. Pero a lo que venimos, última hora, ultimísima hora de Isabel Pantoja, Isabel Pantoja en el Hospital Universitario, Puerta del Hierro de Majalahonda, de Madrid. Sí, tenemos todos los datos, lo vamos a ver, tenemos un vídeo, nosotros ya el otro día adelantamos que había unos compañeros míos que sabían que estaba Isabel Pantoja, lo que pasa que es verdad que el Hospital Universitario, Puerta del Hierro de Majalahonda, de Madrid, es un hospital bastante complicado, es muy moderno, tiene muchísimas salidas, es muy difícil de controlar. Pero vamos a entrar de lleno porque en cualquier momento vamos a tener información, en cualquier momento, vamos a empezar, pero antes dejadme que os dé un consejo, si no estáis suscritos a este canal lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo de camino y por último le das a la pestañita donde hay una campanita, ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, que vas a tardar 5 segundos, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Yo desde aquí os doy las gracias y estoy completamente seguro que vosotros me la vais a dar a mí. Y ahora sí vamos a entrar de lleno, ah bueno, una cosa que se me olvidaba, siempre se me olvida, compartir los vídeos, que no os cuesta nada y ayudáis muchísimo al canal. Muchísimas gracias. A ver, nosotros ya llevamos varios días hablando, aquí hay un problema de fondo, hay un problema porque la ley española prohíbe a los medios de comunicación hablar de ningún tipo de enfermedad de nadie. Yo lo veo muy bien, la protección, protección de datos, pero vamos a tener en un primer momento, creo que vamos a tener información en cualquier momento, información que lo hará llegar la propia Isabel o el equipo que trabaja con ella, me imagino, me imagino. O a lo mejor, oye, dicen, yo no voy a dar ningún tipo de explicación, pero yo creo que sí, más pronto que tarde yo creo que van a dar una explicación. Ella, vamos a recordar, y ahora entramos con esto de lleno, vamos a recordar que ella tenía una cita, así adelantó el programa Espejo Público, una cita ya para operarla en Córdoba, yo os puedo decir que la patología que padece Isabel Pantoja, que yo no la puedo decir, en Córdoba están los mejores o uno de los mejores especialistas que hay en esa patología en España. Pero es verdad que Isabel Pantoja, teniendo ya hora y día para la operación en Córdoba, no se presentó. Una cosa también bastante extraña, porque con un tema tan delicado de salud, hombre, que no te presentes, la verdad que me cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero bueno, así lo adelantaron, vamos a creer al programa, que ellos tienen su fuente, pero nosotros lo que sí sabemos es que ella ha derivado todo, todo, todo lo que ella tiene de informe, de tal, lo ha derivado al Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majalahonda de Madrid. En este hospital me imagino que le tendrán que hacer algunas pruebas más, me imagino, los médicos de ahí ya, porque una cosa son unos médicos y otros otras, y en cualquier momento tenemos la información de que se ha operado, en cualquier momento. Es decir, pero lo que es una realidad, tanto que están diciendo muchos medios, no, Isabel Pantoja no ha salido de su casa, yo ya lo dije el otro día porque me lo habían comentado unos compañeros míos que estaban de guardia, estaban intentando a ver si lo podían conseguir, es muy difícil, ese hospital es muy difícil, pero atención al vídeo que tenemos, porque en el vídeo que tenemos dan la pista completa. Isabel Pantoja en el hospital, vamos a escucharlo, me voy a poner los cascos y vamos a darle al play. A ver, se ha hablado mucho estos días de que Isabel, desde que llegó a Madrid, que salió en la noche, la madrugada del viernes al sábado para instalarse ya en ese nuevo domicilio en el que va a estar en una lujosa urbanización de Madrid, no había salido de casa. Yo tengo que decir que tengo requete confirmado que el sábado pasado a las 11 menos 10 de la mañana, entraba por la puerta del hospital Puerta de Hierro. ¿Te acuerdas que estuvo nuestro compañero Jota, no? Que no lo tenía del todo contrastado, pero sí tenía una buena fuente. No era para ingresarse, iba acompañada de una persona que no he podido saber su identidad, pero además de que os digo que entró, sé que fue hacer unas gestiones relativas a... Bueno, sabéis que se ha trasladado su expediente médico, su historial médico, se ha trasladado desde la Seguridad Social de Córdoba aquí a Madrid porque va a ser su residencia y eran cosas relativas a todo este tema de salud para que ella esté controlada con especialistas y con todos. Se ha confirmado que entró a hacer unas gestiones. Insisto, 11 menos 10 de la mañana, entrando por el hospital Puerta de Hierro, sin maletas, sin nada. A día de hoy cumple una semana en Madrid. Está prácticamente metida en casa, ha salido, si eso es así yo esa información no la tengo, pero si es así ha salido esa vez y ya. Le está costando adaptarse un poco a la nueva casa y es absolutamente normal porque vivía en pleno campo. Está de la casa al jardín, del jardín a la casa. En la casa están Isabel y Agustín. Punto. Nadie de servicio, nadie de nada. Nadie. Vale, Isabel y Agustín. Y no han salido prácticamente, vamos, Isabel seguro 100% que no ha salido de la casa, más que para lo que acaba de contar Marisa. Ella efectivamente se tiene que poner al día ahora con sus revisiones y sus cosas, es el próximo paso. Y el siguiente es volver a hacer un calendario. Vamos a ver. Conciertos que le queda el 30 de noviembre de Tarragona y que a día de hoy ese concierto sigue absolutamente bien y en pie. Vamos a ver. Se añadirían conciertos en España, se ampliarían conciertos en América, se terminaría de firmar el famoso documental y comenzaría de verdad y ya por fin esa nueva vida. Mientras, ¿qué pasa con Cantora? Porque se había dicho que a lo mejor había gente en Cantora, que no había gente. A mí esta mañana me dicen que Cantora está... Cantora y inseguridad. Acal y Canto, cerrada, bien cerrada. No hay nadie dentro y si hay seguridad fuera, por si a alguien se le ocurre ir por allí. Claro. No, no, es que yo lo había pensado. Ahora que saben, Isabel Pantoja ha venido. Efectivamente. A ver, la última hora es que, confirmado lo que nosotros dijimos aquí, por una fuente totalmente diferente a la mía, porque Marisa no tiene la fuente que yo tengo, Otra cosa importante. Dice que sigue en pie el concierto del día 28. Si a Isabel Pantoja la operan en estos próximos días, Isabel Pantoja el 28 no va a poder subirse a un escenario. La operación que le tienen que hacer a Isabel Pantoja, sin desvelar el cuadro clínico, evidentemente, es una operación que requiere mucho reposo después. No es una operación que te opere y a los tres días estás en un escenario. No. Así que esto, si la operan, que yo la información que tengo va a ser ya mismo, ya mismo, no quiero decir el día, pero ya mismo, Isabel Pantoja no se va a poder subir al escenario de Tarragona. Pero bueno, vamos a ver. Oye, lo mismo la aplazan un poquito más. También tenía cita en Barcelona, en Córdoba. Y mira lo que pasó, que no se presentó. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero confirmado, no, confirmadísimo, Isabel Pantoja en el hospital universitario Puerta del Hierro. Nosotros vamos a seguir muy atento. Lo que quiero es leeros aquí abajo, en la caja de comentarios, qué os parece todo esto. Es una locura todo. Y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Que paséis una feliz noche. Bye, bye. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.